¿Cuál fue el primer país que utilizó escudo en vez de bandera en el fútbol? Bueno, recientemente terminó la Copa del Mundo y en mi cabeza rondaba la idea del por qué también los países, así como los clubes, utilizan escudos en vez de su bandera. Y a final de cuentas, el escudo que utilizan es para representar a la federación de fútbol de su país, aunque sí hay muchos países que además del escudo también ponen la bandera del país al que representan, pero por lo general no lo hacen, y es una de las razones por las que los países usan la bandera cuando juegan los Juegos Olímpicos, porque la selección, cuando va con la delegación, representa al país y no a la federación, o incluso utilizan el escudo del Comité Olímpico. ¿Pero cuándo fue la primera vez que se utilizó escudo en vez de bandera? Bueno, pues prácticamente desde el inicio del fútbol internacional, y para esto nos tenemos que situar en 1872, año en el que se jugó el primer partido oficial internacional entre Inglaterra y Escocia. Por su parte, Inglaterra utilizando el clásico escudo de los tres leones, que es el emblema del rey Ricardo I de Inglaterra, y Escocia, que decidió utilizar un escudo con un león rampante. Que viene del estandarte real de Escocia.